¿Qué tal queridos amigos? Les saluda su amigo Niño y estamos en una edición muy especial de la Bundesliga. Vamos a tener este gran partido Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. Ok, pues vamos a rompernos la madre con el Gladbach. A ver qué tal nos va. De mientras, pues ya vemos, toda la banda ahí en el estadio está bien prendida. Esta es una hinchada bastante fina, bastante apasionada y están cantando el ELA BVB. Sí, excelente. Acá no se puede escuchar porque ya ven que si el copyright, que si esto, que si a Chuchita la bolsearon. No importa, vamos a ver el partido. Rompanse la mandarina en gajos. Acciones del minuto 37, jugada de córner. Llega el rebote Luquita Spice, ¿qué hace? Le rebota en la nalga ahí al defensa y al molenco también le rebota en la antenalga. Una cosa impresionante, vaya, es un escudo humano, tío. Y bueno, ahí está, la tiene Gonzalo Castro. ¿Qué va a hacer Gonzalo Castro? Nada. Pero bueno, Luquita Spice buscando el Chetocentro, no. Se la roban y al molenco está bien colocado. Y ojo aquí, taquito de y al molenco, viene Castro por arriba. Guameyang, gol, 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 gol. Para adentro, no, no, ahí está. Gol de la Gacela Humana. Tío, Emeric Aubameyang, lo vamos a extrañar, por supuesto, al Gabonés. De mientras, pues aquí nos lo vamos a chutar en toda esta temporada. Pero bueno, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar lo que queda de Aubameyang aquí en el Dortmund. De mientras, nos costó mucho ablandar la línea defensiva del Gladbach. Pero bueno, aquí estamos, acciones ya de la segunda parte. Minuto 47, ojo, ojo al balonazo. Lo están manejando bien, llega el cabezazo. Qué bueno que la chonta por acá del defensa se interpone ahí en la trayectoria del putazo. Y al fin de cuentas, todo se queda en una mera anécdota. Queda en las manos del guardameta. Ojo a lo que hace Phillip. Phillip encuentra desmarcado Aubameyang. Y después viene, claro, el show de la velocidad. Venga el heavy metal fútbol y llega el cabezazo. Y aunque el guardameta le quiso arrancar la cabeza ahí de un descontón. Lo cierto es que Yarmolenko la deposita directamente en la red. Y nada que hacer. Estamos ganando 2 a 0. Buena muestra, pues más que nada del chetocentrismo y de la velocidad. Porque no se nos ha dado la oportunidad ni tampoco el espacio para tocar a gusto el balón. Bien, ahora sí, casi todas las grandes jugadas se generan desde un buen despeje. Aquí la toma Zakaria. Ok, ¿qué va a hacer Zakaria? Encuentra Stindl y ojo, eh. La pasa de Taquito buscando a Rafael. No llega ni mergas. Zakaria sigue recuperando. Y ojo, esta es la grande para el Gladbach. La tiene ahí. Bien, mete el cuerpo. Excelente, Luquita Spicek. Ya había salvado antes de un cabezazo también a su propia causa. Ojo ahí. Del muletazo de Kramer. Ojo, ojo la que viene. Ojo la que viene. Gacela, 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 Gacela. Gol, chingada madre. Gol, estamos ganando 3 a 0. ¡Qué madriza, señores! Y todos en el 41, 51, 81. Habrá al 91. No lo sabemos. De mientras, creo que ya con esto estamos amarrando la victoria. O sea, qué buen pase, qué buen pase, señores. Cuesta meter esos triangulazos, pero bueno, cuando se dan, pues son gloria bendita. Y cuando tienes un jugador que es bastante rápido y que tiene algo de físico, pues con eso la estamos ambutiendo justamente donde tiene que estar y donde mejor la siente el rival. Muy bien. Ojo, eh. Minuto 85. Otro mal despeje. Y ojo, eh. Porque aquí Yarmolenko está solitito. ¿Qué va a hacer? Yarmolenko, Yarmolenko, Yarmolenko. Tengo un lazo por arriba. La tiene Phillip. Gol, 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 gol. 4 a 0. Les estamos sacando toda la mierda. Bien. Qué buena jugada. Lo mismo. Velocidad. El chetocentrismo. Este parte chetocentrismo. Aunque bueno, es un trazo por arriba. De todas formas, este, no pudimos, este, abrir el ostión de otra manera. No se pudo. Pero por lo menos nos regalaron bastantes espacios en ese sector del campo, ¿no? Digamos que cerca de las bandas y más o menos por el centro. Bueno, se va a acabar este partido. Ya es una victoria. Con la combinación de resultados nos puede salir bastante positivo este saldo. 4 a 0. Gran demostración. Tenía yo un buen rato sin jugar la Bundesliga. Tenía mucha ilusión de dar un buen partido. Y así parece que ha ocurrido. Pero ojo, porque después de una gran exhibición, a veces hay una cosita que le llaman el efecto Konami. Y que puede poner un poquito más complicadas las cosas. Pero estamos preparados. Vamos a jugar con el pino navideño. Y a ver qué sale. Pues a ver qué sale. Presentación de la Champions. Todo brutal. Ojalá puedan pausar un poquito para ver los tatuajes de Dele Alli. Pero pues si no, no hay bronca. Bueno, vamos a verla lo más en chinga posible. Porque ya saben cómo se ponen con los derechos de imagen, de sonido y hasta de sus hermanas. Ya saben. No las espíen en el baño, por favor. Bueno, ya está. Acciones ya del minuto 35. Ya saben. Todas las grandes jugadas se generan con un buen despeje o uno malo. Si soco para Kane. Ojo. Estos son unas torres. No los puedes derribar con nada. Y después quien llega. La mela. La mela. El hermano de Pamela Chuya. Y la pone por arriba. Llega el rechace. Ojo. La toma Eriksen. Nada que hacer. Tómala mi hermano. Gol del gallito inglés. Gol de Tottenham Hotspur. Quienes están rebajando la distancia. Mucho cuidado porque se nos puede re que te que complicar este partido. Y bueno. Aquí una observación que quiero hacer. De todo lo que se menciona del cursor en el PES. La única observación que sí queda. Es que el cursor sigue siendo de respuesta lenta. Ya no lo quea tanto. Realmente puedo decir que no lo quea. Entre sepas en qué momento elegir sabiamente entre el stick. O escoger el L1. Sale bien. El problema fue aquí que aunque elegí al jugador correcto. Por la lentitud en la selección. Llegó un poco tarde. Y esas milésimas de segundo. Le regalaron a Eriksen esa oportunidad franca de gol. Nada que hacer. Pero aquí la tiene Budiño. Picacheto, picacheto. Ra, ra, ra. Picacheto, picacheto. Ra, ra, ra. ¿Qué va a hacer? Budiño, Budiño, Budiño. Lo voy a ir un poquito. Automática. Pim, pam, pum. Automática. Perdón. Eso fue lo que quise decir. Gol. Y estamos empatando. La gacela se está cayendo. Pero es de pura felicidad. De pura alegría. No es para menos. Vamos a verla de nuevo. La clave aquí fue que tanto el pase como la definición. Fueron hechas con apenas un pequeño salpicón del dedo en el botón. Con la mínima fuerza. Una jugada muy rápida. Y pues mantuve, ya saben. Mantuve apretado el botoncito de pared. Por si las moscas. Bueno, ahí está. Gol. Tómala. Estamos empatados. Ahora Tottenham tiene que anotar tres goles más. Si es que quiere avanzar la siguiente ronda. Bueno, en este caso. Por el bendito gol de visitante que ya tenemos. Pero este equipo es muy tozudo. Cuidado. Nos están viendo la cara. Ojo. Gran jugada de la ofensiva del Tottenham. Con tres hombres tuvieron suficiente para desmarcarnos. Ya saben. La fortaleza de Sissoko. Le ayudó a recuperar la pelota. Después el tremendo amago de Kane. Que la verdad este. Es un tremendo jugador. Y es una muestra de que contra los cambios de ritmo. Bien puestos. No hay defensa. Ahí sí. No podemos decir nada. En la vida real también sucede. Nos tragamos el amago. Kane. Fantástico. Encuentra. Pega el triangulazo con mucha velocidad. Y aquí es donde va la siguiente pega. Que también voy a comentar. Realmente el nivel leyenda. No está mal como se dice. Pero hay un detalle que sí se tiene que corregir. Y es la respuesta de la computadora. Porque si comparamos la velocidad de respuesta de la máquina. Con la que tenemos nosotros. Sí hay una diferencia grande. Y que puede ocasionar que se pueda llegar a sentir injugable. En algunos momentos leyenda. Ahí está. Rebote. Te amo. Ahí está. Gol de Budiño. Gol. 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 Gol de Royce. Gol de Budiño. Y realmente si. Si digamos que nos dan un rebaje al input lag. En los controles. O en los comandos. Sería muy agradable jugar leyenda. Aunque yo preferiría que le bajaran dos rayitas. A la velocidad de respuesta de la máquina. Es lo único. Y con eso leyenda estaría perfecto para todo el público. En fin. Esa fue la opinión de niño. Fueron mis dos centavos. Dos a dos también terminamos. Buena actuación. Excelente diría yo de Marco Reus. Un rebote y una asistencia. Excelente. Y con eso estamos en la siguiente ronda. Nuestro rival lo hace. No puede. Se chinguen a su madre. Bayern Mürgen. Chinguen a su madre. Siempre nos los enfrentamos. Ya mamaron. Sin más que hergar. Gracias a todos los asistentes. Espero que les haya divertido. Nos vamos a ver muy pronto con más Bundesliga. PES nos une. Pura vida. Chao. Y por supuesto. Sigan jugando. Brothers que viene lo mejor.